Los que viven de corazón como el año, el que nos salta sin recuerdo Cuando se hace, cuando se hace, cuando se hace, cuando se hace Cuando se hace, cuando se hace, cuando se hace Cuando se hace, cuando se hace, cuando se hace, cuando se hace Sacudida, sacudó, sacudida el guarachón Sacudida, sacudó, sacudida el guarachón Oh, no, 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 no Merde 2 ¡Gracias por ver! ¡Sacudida, sacudó! ¡Sacudida el guarachón! ¡Sacudida, sacudó! ¡Sacudida el guarachón! — ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! y baila, baila, y cantas al hotel, y lo que bailan todos y no dan tiempo a destruir, lo que bailan todos y no dan tiempo a destruir. Si se opaaba porque se sobrevaya un dragle me introduce claro Especialmente un lanzamiento indio Primera Здесь cada trago varias Ahora bien experiencia Y nosotros somos sincidos loro Las patas, las sincidas de botas Las patas, las sincidas de botas Las patas, las sincidas de botas Me coloca mis botas el bote Sincermente una cintida nube Derriba, 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 derriba Yo me sentí una falsa tensión Para el amigo Rodríguez López Hoy nos ríe de creer Esa falsa tensión la me lo gané Dejo la rica, mi mujer Siempre lo delando, lo de aquel hotel Te contaré de ser libertad A mi dolor con la tequisa y la insopla De su seca, por el fin de escapar Por esa tentación me hizo amistad ¿Cómo le pude? Te contaré de amor Cándote la locura de tu falsa tensión A mi dolor con la tequisa y la insopla A mi dolor con la tequisa y la insopla No sé que te vayas y no me llores hoy ¿Cómo le pude? Te contaré de amor A mi dolor con la tequisa y la insopla No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores No sé que te vayas y no me llores Yo soy un tipo, un tipo trabajador, yo tengo siete hijos y tengo un gran amor Pero la vida no es color de rosa, la madre de mi pose, que me dice la rosa y con bebida A la boca de mi suegra, no la quiero ver, no hay chama ni mano santa A la boca de mi suegra, no la quiero ver, no hay chama ni mano santa Que se muera la boca de mi suegra, que se muera la boca de mi suegra, que se muera la boca de mi suegra, que se muera yo la quiero ver A donde están los abrazos, los que chupan poliña Que se muera la bruja de mi suegra Que se muera, no la quiero ver más Que se muera la bruja de mi suegra Que se muera, no la quiero ver más Y la palma, 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 palma La barra que no llante Yo me lo cuento y ya está en fecho Hoy tus ojos se abran como amor Es que me diga hoy en tu corazón Tantelo con la plaza de saber Que al hombre que tomaba el que no a tu piel Yo me lo cuento y ya está en fe Así que me lo cuento y ya está en fe Hoy tu corazón para que no Hoy tus pagados el alineante de ver a Dios Y hoy tu hormone en tu corazón Su corazón se pregunta cómo voy a odiar Especialmente no sufrirás, no sufrirás Carnaval amigos carnavales, los últimos que quieran en carnavales A dónde están los últimos destinos, los que viven en el corazón y daño Palmas, 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 palmas Cuidado, cuidado, cuidado conmigo Cuidado conmigo, en lo que un poquito siempre me quise Tirado conmigo, tirado conmigo, mientras enamoran el corazón lo juega A dónde están los últimos destinos, los que viven en carnavales A dónde están los últimos destinos, los que viven en carnavales Se fue mi hijo, con el corazón hecho un pedazo Que no le importó, buscar el amor en otros brazos ¡Arriba a todos! Cuidado, cuidado, cuidado conmigo Cuidado conmigo, en lo que un poquito siempre me la duele Cuidado conmigo, cuidado conmigo, en lo que un poco se enamoran la vida Cuidado conmigo, en lo que un poquito siempre me la duele Morото, cuidado conmigo, en lo que un poquito siempre me la duele Mirando con la pinta, mirando con la pinta Lo dice el ramón, lo digo lo llena y mueremos Mi señorita, grita canción, dale, dale, dale A todos los sonidos de tu aire, los que tú no acercas luego A todos los que nos han dormido, cantamos y ya se mató A todos los que nos han dormido, a todos los que nos hemos Que se le llora, no te va a querer, si esa es la verdad No, 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 no Da pa' ti, a la mikä, na' de ruid Si la falta, no digo yo, nadie vuelve Si la falta, grita canción, nadie, na' de ruid Yo te voy a quitar, y ya se va a querer, si esa es la verdad Seguimos, 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 seguimos bailando En Friday, sentimiento perdido, sentimiento delirioso A vivir en carnaval, ¡ahí! Ahí están las chicas de Friday ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dices que te amas, dices que te amas Que sin ti no puedes dormir Que sentimos cerca de tu progresión Lo que me ha ayudado a vivir ¿Quieres que te amas, quieres que te amas Que no tengas sin dudas de mí Que no te desespero de tu sentimiento Y solo por ti Solo por ti Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Oye Felipe, reino de la isleta, trae A mover la colita, a mover el puerto, pinto Cubri por la cabecita, cubri por la cabecita Chiquita, 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 chiquita Oye Felipe, reino de la isleta, trae Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Cadera, 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 cadera ¡Ay! 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 ¡Así mi amor! Ya se vienen bailando las chicas de Arcoíris. ¡Ah, de Perico! Hacemos una botita. Hacemos una botita, vamos. Este es el sentimiento carpeo. El sentimiento detenido, señor Braile. A ver, a ver. A ver esa botita, mami. A ver esa botita. Sostengan las chicas, las chicas sostengan. Fuertita, fuertita, fuertita. Ay, 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 ay. ¡Josurri! ¡Carnaval! ¡Soltame! Fuerte, 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 fuerte. Los aplausos para ustedes, María. ¡Ya, ya! ¡Eh! Fukuza. Fukuza. ¡C ανabahe! Vale la calida, oye. Ahora mis primos. ¡Sí! ¡Fuertita! Los frailes, las papas balas, ya las borrachitas, las que chupan para olvidar a ese hijo de mí. Porras, los frailes, las papas balas, ya las borrachitas, las que chupan para olvidar a ese hijo de mí. Los frailes, las papas balas, ya las borrachitas, 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 las borrachitas Todas las demás han que a partir Aunque sabían que mi vida no me hagan Ni que no me parla, no me habla Mis amigos de mi No lo traigo entre dos Solo tengo Quisiera más grande, llueva y tatuaste al corazón Mi amor de herpes es horrible Va a tirar Yo quiero te arreglar, porque no, hoy tienes razón ¡Ojo, brazo! ¡Ojo, brazo! Para el barrio, solidaridad, mi santo presente Muchísimas gracias Palmas, palmas, palmas Tiene un rito palmas, tiene un rito palmas Arriba los manitos ¿A dónde están las chicas de fraile? Palmas, y las palmas, y las palmas las chicas de fraile Son solteras, hay solteras El grito de las chicas El día muere, la noche, la noche Pero ese día, pero mi amor, por ti no morirá Jamás, no morirá, jamás, jamás, jamás Pero mi amor, por ti no morirá Jamás, no morirá, jamás, jamás, jamás Yo no morirá, jamás, jamás, jamás Pero mi amor, por ti no morirá, jamás, jamás Jamás, 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 jamás Porque tú eres en mi luna, la noche, la noche, la noche Y a mi cara, no me quiero recordar Por tu mano, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche Pero por ti no morirá jamás, morirá jamás, jamás Malira, maldita, maldita, las palmas, las palmas, las palmas Quiero hoy las palmas, ¿a dónde está la muchachada ahora? ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ya hubo muchas gracias! Dejo miedo de ser, nunca de ser, no siempre te da mi amor Dejo miedo de arreglar, desde que somos dos, para tener mi corazón Tengo miedo en tu espalada, de tu amor, de tu corazón Tengo miedo de arreglar, desde que somos dos, para tener mi corazón Y es de mi amor que me hace decirte mi amor Que te quiero, que te quiero Y me das 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 Con las salvas de calma, con las salvas de calma A todas las familias de Friar y de Fijal Y las palmas, a ver las manitos Los hinchas de Boca, Junior ¿Cuántos son los hinchas de Boca? Y las palmas, los hinchas A ver, los cuatro de mayo, con el sentimiento, vamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que se está tomando todo, vamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver a ver A ver, las manitos son. Ese amor no pertenece, capaz de ganarlo escondido, ese amor no pertenece, ese amor es prohibido. No debes jugar con tu sentimiento, no debes jugar con su mirada, no debes jugar con tu caricia, unida, enamorada, gentilita, 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 gentilita. No debes jugar con tu caricia, unida, enamorada, gentilita, 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 gentilita. No debes jugar con tu caricia, unida, enamorada, gentilita, 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 gentilita. No debes jugar con tu caricia, unida, enamorada, gentilita, 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 Y en ese nombre, cuando amas tu mujer Y en ese nombre, cuando amas tu mujer Y en ese nombre, cuando amas tu mujer Para todos los romanos, asesinos Y en ese nombre, cuando amas tu mujer Y en ese nombre, cuando amas tu mujer Yo nunca me debo con y no mueve, me debo con cuando quiera A los ojos con más ansiante, el culo con más de casa Que no me lo he hecho Abre las manitos, manitos, manitos Y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, palmas, palmas Y no ven las palmas arriba, que dicen los muchachos A los botes, oye Y las palmas, y las palmas Abre las palmas que suene, que dicen los muchachos Para toda la gente de Jujuy Santa, como los niños, los niños colombianos Y esto pasa para los enamorados ¿A dónde están los enamorados? Los que no tienen vergüenza de decir que están enamorados ¡Arriba! Oye, cantamos todos Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Yo veo en tus amigos, y las enamoradas Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Cantamos todos. ¡Vamos! A ver, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, y estamos de pieza arriba, una manita arriba a todos, a ver, todos, y decimos, pieza, 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 con sentimiento de niño. A ver, las palmas, 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 Compartirá la vida Yo te pido que mereces una vez Es mi campeón El grano que es la mi mamá Resonando a un dos Vamos a llegar